¡Suscríbete! Nada, ¿qué? Esta chica, no sé qué tiene con los extranjeros, pero se la pasa insultándome, se la pasa humillándome. Me dice, sí me azteca. En todo caso, estaré insultando a los pobres monitos mexicanos. Cállese, por favor, señorita Colucci. Estoy escuchando al Sino de Aguirre. No, porque si tienen algún problema con los extranjeros en este lugar, está bien. Yo mando una carta a la embajada y que arreglen las autoridades. No, no, por favor. Yo no estoy dispuesto a seguir soportando. No, no, Aguirre, cálmese. Aguirre, cálmese un segundo, por favor. Usted tiene que pensar que no todo el mundo opina como la señorita Colucci. Acá en este colegio siempre se han recibido a los extranjeros con los brazos abiertos. Entonces hágase lo saber a ella, porque parece que todavía no lo entendió. Colucci, termine con este tipo de cosas. El colegio ya tiene bastante problema. Para uno más. Profesor, es que ese chico está mintiendo. No tiene razón. Usted quiere saber algo más de México. Mire, pídame ayuda a mí. Prepárenme una monografía de 20 páginas con tres ítems. Economía, economía política y una especificación sobre el efecto tequila. No, no, no. Me lo entrega mañana. Por favor, profesor. En todos los exámenes trimestrales se los pido, por favor. No llevo a tiempo. Bueno, elija usted. O hace el trabajo o le pide disculpas al señor Aguirre. ¿De cuántas páginas dijo que era el trabajo? Tú y yo tenemos que hablar. Ahorita. Bueno, pues si no hay de otra, nada más, por favor, medio metro para atrás. No, no, no. Estás muy seguro. ¿Sabes qué? Yo me siento, ¿eh? Bueno. Ya hablé con Vico, ¿eh? Y ya me dijo todo lo que le estabas haciendo. Bueno, mía, ¿qué ganas con hacerle eso a tus amigas? Mira, ¿sabes qué? Miguel ya me da flojera y aparte no tengo por qué darte explicaciones. Ya, estoy hasta acá. Y como por lo visto, usted ya terminó, jovencito. Buenas tardes, yo me voy. No, ¿sabes qué? Tú no me vas a hacer uno de tus desplantes, ¿me entendiste? Tú vas a pagar por todo lo que le hiciste a Selena y todo lo que le hiciste a Vico. ¿Me entendiste? Bueno, ¿y tú quién te crees? ¿Al charro vengador o qué te pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? Pues, mire, profesor, la verdad es que yo he sido muy paciente con esta niña, pero ella se la pasa insultándome que soy de Monterrey, que soy un charrito montaperros. Mía, discúlpame, pero esto tiene un límite. Y si sigues haciendo eso, yo voy a tener que hablar con la comisión. No, no, no. Perdón, profesor, perdón, pero no. Yo ya estoy. Tú tranquilo, Marajo, por favor, tú tranquilo. No todo mundo piensa igual que mía. Bueno, pues, pues eso dígaselo a ella, ¿no? Disfrútalo. Con permiso, mamá. Pasa bien. Profe, es que, por favor, usted no le puede creer a Miguel, o sea, no tiene razón en lo que está diciendo. Silencio. Me va usted a preparar 20 hojas sobre economía en relación a las ciudades del norte y específicamente sobre Monterrey y también sobre Chihuahua, que de ahí soy. Ay, no, por favor, profe, ¿qué es eso? ¿Cómo no? Y lo quiero para mañana. Pero es que entiéndame, ahorita estamos empezando las clases, hay muchísimo trabajo, muchísimos exámenes. Yo, yo no voy a alcanzar, no me voy a dar tiempo. Bueno, si quieres vamos a negociar. ¿Qué prefieres, hacer la tarea que te dije o le pides disculpas a tu compañero? ¿De cuántas páginas dijo que era el trabajo? No, 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 no